Sí, Lagarto, estamos en la zona de Villa Revol, aquí está la avenida de los Incas, a mi izquierda está el ex batallón 141. En este lugar, donde cientos de chicos jugaban al fútbol durante muchos años, este es un potrero, una canchita aquí pegada al ex batallón. Ya no lo pueden practicar porque está colapsado de basura, es un basural literalmente, a muy pocos metros del Parque Sarmiento. Digamos que es una zona todavía cercana al centro de la ciudad de Córdoba, es un lugar al que hemos venido en muchísimas otras oportunidades a mostrar que estaba en estas condiciones. Condiciones que no se modificaron en el transcurso de los años. Lo curioso, el colmo de todo esto, es que la Secretaría de Ambiente está a tan solo 500 metros a la vuelta de este ex batallón. 150 metros en línea recta, cruzando literalmente este predio gigante del ex batallón 141. Y aquí los vecinos están ya cansados de esta situación. Ya los chicos no pueden jugar en este lugar. No, sin lugar a duda, pasa el tiempo, han pasado varias intendencias, estamos siempre en lo mismo. Esto es un peligro porque hay alacranes, dengue, ratas, perros muertos, pedazos de muebles. Todo lo que ustedes pueden apreciar, realmente la gente... Hubiese venido más gente, pero lamentablemente ya está saturada, la gente no quiere saber más nada. Simplemente, Lagarto, desde ya te agradezco por esta voluntad. Bueno, acá estoy con otro vecino también que él quiere hablar. No sé, yo honestamente ya sobran las palabras, las imágenes y las fotos y todos los audios están de malla. Gracias. Señor, bueno, esta situación es reiterada desde hace años. ¿Quiénes tiran la basura aquí? Bueno, no solo los carros, sino también vienen camiones de noche. Son 20 años de que sacaron la villa. Tenemos el mismo problema. Y los municipios, nosotros no tenemos camiseta de un partido. Reclamamos a todos, nos sacamos las camisetas. No importa el intendente. Ningún intendente cumplió con nosotros los vecinos de este lugar. Entonces reclamamos y encima nos piden que nosotros hagamos la denuncia. Nosotros no podemos andar peleando con carreros, con camioneros. Esto es asunto del municipio. Para eso, al señor intendente, digale que pagamos los impuestos. A mí, yo escuché una nota que dice que nosotros no pagamos impuestos. Mire, tenemos adelantado el año pagado. Tenemos pagado desde San Jerónimo, desde que se fundó la ciudad por exagerar. Y acusan de que no, son vecinos que no pagan nunca. Por eso, una vez lo escuché al señor juez, otra vez lo mismo. Todos los intendentes, no importa la camiseta que tuvieron, no cumplió ninguno con su compromiso. Entonces, yo quiero decirle que la municipalidad nos está estafando. Porque nosotros pagamos, para eso pagamos. La policía hace lo mismo. Nos pide que denunciemos cosas públicas. Acá, sacando los postes, todo eso, me pedían a mí que denuncien. Y yo le digo, no, yo no soy policía. Los policías son ustedes. Ellos son los que tienen que cuidar los bienes públicos. Nosotros no podemos hacernos odiar con medio mundo, ni arriesgarnos. Para eso están las empresas, para eso están los entes que tienen que denunciar. Nosotros simplemente queremos vivir en paz y queremos vivir limpios, como corresponde. ¿Hay amenazas de usurpar el terreno hasta que se limpie finalmente esta zona? Así es, así es, sí. Porque me parece que no es lo más digno, por supuesto, que la gente venga y usurpa el terreno. Bueno, pero honestamente, antes de contado de la villa, no había el basural que hay ahora. Y había este tipo de gente, gente trabajadora, gente haciendo chancas, bueno. ¿Cómo, Endé? ¿Preferimos que haya casa y no esta basura? ¿Cómo, cómo? Que preferimos que haya casa y no esta basura. Porque hay mucha gente que necesita tener un techo. Y bueno, ¿acá hay un espacio de armas o para que haga el techo? Bueno, aquí hay niños permanentemente jugando en medio de la basura. Constantemente, no tan, o sea, constantemente. No tan solo que hay niños, sino que los mismos niños tienen la curiosidad y cuando tienen basura, se vienen y se meten al basural. Muchas veces los padres no saben, pero están jugando en medio de la basura. Y dentro que encuentran un juguete, que encuentran otro y ya están tocando la basura. El foco infelicioso que nosotros estamos viviendo es impresionante. Gracias. Bueno, aquí el testimonio de los vecinos. Lagarto, ellos viven a diario con esta basura, con este basural sobrevenida de los incas. Y con los niños que habitualmente jugaban aquí, ya no lo pueden hacer. Y también circulan en medio de todos estos residuos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Eso está muy cerquita del centro. Hay que ir hasta Barrio Jardín y cruzar las vías y te encontrás con esto. Bueno, muchas gracias.